De las enormes marcas que nos dejó el 2001, hay una que no olvida nadie, que es el trueque. Esto de la necesidad económica de hacer trueque para poder sobrevivir y para poder comer. Bueno, ahora Dex, encontraste que el trueque ahora, en esta crisis y en esta pandemia, volvió. El trueque volvió, pero no volvió necesariamente la feria del trueque, ¿se acuerdan? Que eran las ferias del trueque en los patios de las iglesias, en los baldíos, donde sea. O sea, volvió el trueque, hay una instancia del trueque en la que las dos partes se tienen que encontrar. Pero empieza en internet, ¿no? Estamos en tiempos digitales, ahora internet sí es masiva. Está Facebook, Marketplace, hay un montón de otros lugares donde la gente elige encontrarse y ofrecerse. Primero empieza por internet y después se cruzan. Pero ¿saben qué es lo más llamativo en todo esto? Que puede haber plata, pero hay trueque y muchas veces hay trueque por comida. ¿Vamos a la primera parte? Dale. Las crisis en Argentina suelen poder resumirse en una sola palabra. Trueque. Cuando el billete escasea, cuando las cosas andan mal, trueque. La pandemia de estos tiempos socavó a una economía que ya venía muy frágil. Y como hace 20 años, en aquel durísimo comienzo de siglo que atravesamos, el trueque está otra vez entre nosotros. La modalidad es la misma, pero claro, los tiempos cambiaron. Ahora internet sí es masiva, igual que las redes sociales, así que cambiaron las formas. Y entonces resultó que lo que antes sucedía en un baldío, en un galpón, en el club del barrio, en la sociedad de fomento, ahora sucede, pero en plataformas virtuales. La red con más adopción en los sectores más necesitados de nuestro país es Facebook. Hasta tiene apodo el Face. Y todo pasa por ahí. Los trueques también. Hay infinidad de grupos, con muchísimos miembros, en los que la gente ofrece de todo y a muy bajo precio. Un soldador, por ejemplo, ofrece soldar sillas por 300 pesos cada una. Una mujer vende un buzo, uno, a 800 pesos. Otra mujer vende dos leches de un kilo entregadas en los bolsones de comida. Pero un indicador que marca la magnitud de la crisis es el hecho de que en muchos casos la gente ofrece productos y servicios directamente a cambio de alimentos. Se ofrece un alisado de cabello a cambio de aceite, azúcar, puré de tomate o fideos. Se ofrece una campera por dos harinas y un paquete de grasa. Otra campera por una leche. Cosméticos por hierba y leche en polvo. O un pantalón por dos productos. Y ropa por mercadería. Pero no se trata solo de posteos tradicionales con foto y precio. No. Se acostumbra cada vez más a hacer videos en vivo en los que la gente muestra qué es lo que tiene para ofrecer. Incluso a veces estos vivos para el Face vienen con show incluido para hacer más ameno el intercambio. Por plata sí, pero sin plata también, siempre que a cambio haya algo interesante o necesario. Como hace 20 años, en la era virtual, trueque. Esa palabra que volvió para ayudar a los más golpeados simplemente a sobrevivir. Por supuesto, Dex, lo primero que se busca es vender, lograr una venta, cambiarlo de dinero. Son precios accesibles como mostrados recién en el informe. Pero si la necesidad está y si la oportunidad aparece, el trueque viene, llega. Está siempre. Hay dos cosas interesantes de esto que vimos y vamos a grabar un trabajo de Gustavo Barco que fue a ver cómo trabajan los vendedores y los compradores. El primero, se vende por plataforma digital. Pero no es solamente poner una foto de vendo para zapatillas. Hay un laburo. Sí, se ve. Hacen video y hacen videos en vivo. Sí, sí, sí. Como un streaming. Como un streaming. Hacen un streaming en vivo mostrando, por ejemplo, a muchas mujeres, mostrando ropa, mostrando toda la ropa. Entonces, ponerle que a vos te gusta algo, lo fichás, me mandás mensaje y después nos encontramos en la feria de la Ferreria, nos juntamos en la estación de tren. Bueno, muchas veces se activan las ferias populares con todo esto. Eso por un lado. Y segundo lo que dijiste vos, digo, se vende por plata. Ahora, si vos me compraste una remera y costaba 150 pesos y no tenés los 150, pero me ofrecés un paquete de yerba, ¿te doy la remera? Sí. Sí, obvio. Bueno, esto fue a ver Gustavo Barco. Lo que vamos a mostrar ahora es esto, es la magnitud de la crisis. Cuando esto tiene que ver, sobre todo, con tener que comer. ¿Compras o te cambias? Sí, sí, aceite, azúcar. Artículo 37. Café, té, mate, cocina, igual. Está bien, si eso lo consume uno todos los días. Esa 37, Mariana Ponzo. Y inclusive yo he hecho también por leche en polvo para tu nieta. Chicas, si me llegan a avisar que hay más, sí, las traigo. Feliz. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Esto se convierte en una feria virtual, digo yo, porque empecé a ser vivos desde que despidieron a mi pareja cuando empezó el tema de la pandemia. Ahí empecé a ser yo los vivos. Yo empezaba a ver también desde mi Facebook. Y bueno, dije, yo también lo quiero hacer para salir adelante. Y bueno, empecé a grabar y gracias a Dios desde el primer día que empecé a hacer eso, me fue muy bien. Cuarenta y cuatro, talle cuatro, doscientos pesos, chicas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Estás lista para el vivo? Lista. Ah, me quedé. ¿Hacés vivos en Facebook y qué vendés? Vendo ropa usada en buen estado y después yo soy modista y confecciono ropa y vendo ropa a talles especiales y a precios más baratos que comprar en una tienda. Bueno, ya está Silvia acomodando todo, preparando todo, también en su equipo, ¿no? Su marido, su hija, porque ya va a arrancar el vivo. Hola, chicas. Buenas, buenas, buenas tardes. Hoy arrancamos más temprano, estamos acompañados. Hoy tenemos gente de Canal 13, de Telenoche. Esto nació el año pasado, ya en octubre. En agosto nosotros tuvimos COVID, la pasamos muy mal, muy mal y es como que algo teníamos que hacer para ayudar con la economía de la casa. Teníamos un auto chocado afuera, pasa un día un hombre interesado que se quería comprar el auto, lo compró. Una noche dije, listo, la plata que entró, invierto en telas y fui haciendo desde agosto a octubre el primer vivo para el Día de la Madre. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Hola, Irene. Miren lo que es esta blusita, chicas. Es de Gaza. Está re lindo, chicas, un color azul acá a la espaldita al aire. Empecé sola armando, acomodando la ropa y al momento de transmitir, sí, me dio bastante vergüenza y timidez. Pero gracias a Dios las chicas se empezaron a conectar, eran amistades. También tengo mis compañeras con las que voy a transmitir ahora en vivo también, ellas eran mis clientas. Acá tenemos un saquito finito, es de media estación. Este está 150. Bueno, la gente lo que te pide, nosotros le pedimos el número de teléfono y, por ejemplo, nosotros entregamos ahora en otra feria. ¿La de la Ferrer? La de la Ferrer, claro. Y bueno, le guardamos la prenda y al otro día se hace la entrega. Viviana, ¿sos de la Ferrer? Sí. ¿Con qué vos viniste a comprar hoy? Yo vine a comprar, sí. Yo vine a buscar jabón, vine a buscar el desodorante que ya compré. Traen lo que tienen en la casa, ¿no?, para ofrecer. Claro, traen lo que tienen en la casa, lo que ya no usan, también lo traen, juguetes. ¿Vendiste los muñecos? Sí, vendí los muñecos. A veces hay suerte, a veces no hay suerte, ¿viste? Alberto, y acá, si alguien te viene a ofrecer algo de comida por algún producto que vos tenés, ¿aceptás? Sí, por supuesto que sí. Si me conviene, sí, por supuesto que sí. Café, té, mate, cocide, bueno, está bien, si eso lo consume uno todos los días, son cosas que... Ah, hierba te ofrecieron. Hierba también, sí, sí. Meli, ponele, si por alguna ropita de acá te ofrecen una hierba, arroz, tibio... Sí, lo cambio, lo cambio por mercadería también, sí, sí, sí. Es más, a veces la polenta yo, mis hijos no la comen, yo tampoco, y la cambio por harinas o puré, cosas que sí le doy utilidad. En la feria, por ejemplo, yo retiraba una prenda y llevaba mercadería. ¿Qué podías llevar? Fideo, arroz, azúcar, hierba, e inclusive yo he hecho también por leche en polvo para mi nietas. Después de la pandemia hemos buscado leche en polvo, ese tipo de cosas, hasta que nos fuimos acomodando. Tenemos el camisol y con su ropa interior. La gente pone si cambia o si vende, y si cambia vos le ofrecés lo que tenés, por ejemplo zapatillas o mercadería. Algunos cambian por mercadería también, eso se usa mucho. A medida que ponen una prenda dicen, te cambio por un aceite y bueno, y dicen, tengo aceite, tengo azúcar y bueno, ahí ya lo cambio. 500 pesos no es nada, chicos. Andrea, Nani, zapatazón. Ya está. Ahí está. Ahí está. Muy bien, sí, ya se veía. ¿Y cómo te fue anoche? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ahora... ¿Todo esto vendiste? Todo esto. Ahora le vamos a hacer las entregas a las chicas, pantalones y el combo de bebé. 200, 200. Ahí está. ¿Y alimentos así también a veces compras o intercambias? Sí, aceites, azúcar, hierba, galletitas, más que nada intercambios, sí, a veces sí, cuando no se puede, sí, se intercambia. Le traje lo que me diste, los premios, ahí está todo juntito. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, Ailín, ya entregaste todo. Sí, todo, gracias a Dios se vendió todo, me retiraron todas las chicas y me voy contenta. Ahí está Gustavo Barco yendo a las historias de vida, entender quiénes son, de qué trabajo, este es su único trabajo, es una cosa aparte, quiénes son. Un detalle del final, además, entre las cosas que aceptaba eran galletitas, hasta ahí llega la necesidad. O sea, incluso estamos hablando de productos de uso cotidiano y galletitas, no es algo. Yerba, viste que varios decían, ¿cómo no iba a aceptar yerba? Aceptar yerba, ya lo consumimos todo. Claro. Algo importante con esto es, y se ve muy bien en este trabajo de barco, esto no es un ingreso extra, no es complementar algo, es el único ingreso. Claro. En la gran mayoría de estos hogares. No se trata de economía informal o nuevos modos de la economía, aunque haya show en Facebook y se le busquen de maneras simpáticas. Es supervivencia. Gracias Fede, excelente trabajo de Gustavo Barco.